¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, animal? ¡Mire, señor! ¡Mire lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! ¡No te acerques, muchachito! ¡Quítate de ahí pa' matala! ¡La mató! ¡Es una víbora venenosa! ¡Sí, muchachito! ¡Es una sierpe muy venenosa! ¡Le dicen la Coralío! ¡La Coralío! ¡Ese porfío Cadenas tiene la vida en peligro! ¡Porque donde quiera que ando, lo sigue la Coralío! ¡La Coralío! ¡O el veneno de una mujer! Otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco. ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! ¡Del escritor norteño, don Rosendo Ocaña! Vine a buscarlo, señor. Porque el inspector Perdomo salió de Monterrey para este municipio desde por la mañana. Ya debe estar en el pueblo. Ya lo sabemos, mijo. Lo acabamos de saber porque Lino Huitrón también acaba de llegar. Parece que venían los unos detrás del otro, hombre. Yo ya estuve platicando con el viejo Perdomo en el pueblo. Andan pateando el asunto. ¿Y cómo puedo dar con el rancho? Al individuo que me recomendaron para que le alquilara un caballo, le dije que yo era pariente del finado Pablo Garza Peña. Y que venía a buscar a sus hijos para darles el pésame. No se me ocurrió otra cosa mejor. Pues no está malo. Pero por ahí puede sospechar algo el inspector de policía ese. Sí, mijo, sí. También vino Teresa. Sospechaba que había venido a buscarlo. Lo que Pablo quiere decir es que como Teresa llegó al pueblo preguntando por este rancho, y ahora llegas tú con la misma cosa, pues... pues eso puede ser, dile al inspector para encontrarnos. Ven conmigo, mijo, porque quiero preguntarte una cosa. Aquí Pablo y Lino nos dispensarán un momento. Sí, sí, Porfirio. Ándale, Porfirio. Alejandro no estaba seguro de que Teresa hubiera encontrado a Porfirio, y deseaba que éste supiera los movimientos del inspector de policía. Por ello, se apresuró a buscarlo en el rancho de Los Peña, porque así se llamaba el que fuera de Pablo Garza Peña. ¿Cómo supo el inspector que yo estoy escondido aquí, mijo? Ya sé por qué me lo pregunta, señor. Y también supo que... que los hombres que asaltaron el tren Payudame son de estas tierras. Entiendo que... que el propio inspector se lo dijo a Tacha, como para demostrarle que tenía la pista de usted. Por eso, mijo, pero ¿cómo lo supo el inspector? Está bien que se lo haya dicho a Tacha, pero ¿cómo lo supo él? Le acabo de decir que ya sé por qué me hace esa pregunta. Seguro, mijo. Tú lo sabías y se lo dijiste a la muchacha del inspector. Ya se lo dijo a su padre. No, señor. Pero ¿cómo no, mijo? ¿O de qué otra manera lo iba a saber el inspector? Mire, señor... ¿Por qué hacen estas cosas ustedes, mijo? Que están preparados para entender bien lo que no debe andarse platicando. Permítame explicarle lo que pasó. Es verdad, yo se lo dije a Lucila. Ahí está. Pero se lo dije sin precisar nada. Y además le recomendé que no se lo dijera a nadie. Se entiende que menos a su padre. Y ella me prometió no decir una palabra. Pero se lo dijo a su padre. Voy a explicarle cómo lo supo el inspector. Porque Lucila no se lo dijo. No. No, señor. No quieras defenderla, mijo. Una cosa es que te guste y que estés enamorado de ella y... Y otra que te traicione. Ella no me ha traicionado. Escúcheme. Muy bien, muy bien. Habla, habla. Estábamos platicando una noche en la puerta de su casa. Yo no quise pasar porque ya había tenido algunos disgustos con su padre. Y Lucila me dijo que estaba dormido. Que había trabajado toda la noche y estaba profundamente dormido. Entonces hablamos de usted. Y le dije que se hallaba bien. Que después del asalto al tren estaba oculto en un rancho de este municipio de Bravo. Y... Y es verdad que también le dije que de por acá eran los hombres que habían asaltado el tren. Se lo dije como para justificar que usted se refugiara en estas tierras. Cuando siempre lo ha hecho hacia el sur. Pero le advertí que no se lo dijera a nadie. Lo que pasó fue que... Que el inspector escuchó lo que estábamos hablando. Los espiaba detrás de la puerta. No, no nos espiaba. No me digas que no, mijo. Lucila me dijo que él se disculpó. Y le dijo que había oído nuestras voces y que se levantó y se aproximó a la puerta para ver lo que pasaba. Y que entonces escuchó sin querer. Eso le dijo él, mijo. Pero la verdad no puede ser otra que los estaba espiando para ver si sabía lo que siempre supo. Muy mal hecho, mijo. Pero pues, ya está hecho y ni modo. Me duele por estos hombres que me ayudaron con tanto valor, ya que pueden ser perjudicados en sus vidas y en sus familias. Si se descubre la verdad, lo siento, señor. No se hable más del asunto. Acabo de hablar con Pablo y con Lino porque Lupe está en el pueblo. Pero yo, si yo, estamos de acuerdo en que ustedes se vayan para Monterrey inmediatamente. Porfirio, yo... Tú no me digas nada, Teresa. Estas no son horas para andar pensando en lo que le gusta a uno, lo que se le pone. Lo hacemos porque así no conviene para lo que pueda venir. En ese mismo caballo que alquilates, mijo, se van a Los Herreras, donde pasa el tren. Ahí lo dejas y nosotros lo entregaremos a su dueño. Sí, señor. ¿En el menos caballo? Sí, sí. Echas esta en la silla y tú te vas en Ancas, mijo. Los caballos hacen mucha tracalada y es mejor que se vayan nomás en ese. ¿Y por qué crees que yo me vaya, por fin? Ah, vamos. No entiendes las cosas, mujer. No estás viendo que aquí ande el inspector y que pueda dar con nosotros. Si así no sucede, no tenemos más remedio que defendernos a como dé lugar y larganos de aquí, por donde se pueda. ¿Crees que te tenga aquí para que me estorbes? Pues, yo te puedo ayudar. No me puedes ayudar en nada. Y yo, señor, quisiera estar con usted en los momentos difíciles, ya que yo fui el que... No, 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 mijo, no, no. Yo quiero que estés allá donde también puedes hacerme falta. Ya sabes dónde está mi dinero. Bueno, pues si llega a pasar algo tan malo que que no nos vuelvan o saber, pues... Ya sabes lo que tienes que hacer con ese tesoro. Sí, señor. Espero que salga bien librado de todo esto. Lo mismo que los demás. Vamos, Teresa. Por fin. No me hagas circo. Anda con ellos por allá por Monterrey una noche de estas. Ándale. Mis garras. Anda por ellas para que se vayan. Bueno, ahorita vengo. Mi hijo, no te vayas a creer con la culpa de lo que nos pase por eso que te dije hace un momento. Tú lo harías con tu buen corazón, pero ella se lo dijo a su padre para que me fregaran a mí. Yo tengo fe en Lucila, señor. Ella no se lo dijo. Tiene que ser como me lo contó. El inspector escuchó lo que hablábamos. Tú eres nuevo y no conoces bien a las mujeres, mi hijo. No hay tiempo para hablar de esto. Algún día te desengañarás de esa muchacha. Me voy a casar con ella, señor. Con lija de un enemigo mío. El inspector no es su enemigo. Es un policía que tiene que cumplir con su deber. Pues antes de casarte con ella, me dejas mi dinero en lugar seguro. Porque yo no voy a darte para una boda que no estoy de acuerdo con ella. Nunca he necesitado para nada su dinero. Ni ahora tampoco. Muy bien. ¿Qué tienen? Nada. Vámonos. Vete con él. Cría cuervos. Pa' que te saquen los ojos. El inspector Perdomo hacía sus investigaciones en el pueblo, siempre de acuerdo con la autoridad judicial, pero temeroso de que el síndico primero, en funciones de agente del Ministerio Público, pudiera encubrir a alguno de sus paisanos. El inspector supo que en el mismo municipio de China, vivía la señorita Justina, una hermana de la finada esposa del doctor Chapa. Eso no es verdad. Yo visitaba a mi hermana Adelina. No diré que con mucha frecuencia, porque nunca me gustó meterme en su vida de casada. Porque yo soy soltera, señor inspector. Sí, señorita. Y es mentira que mi hermana y el doctor reñían con frecuencia, como se lo informaron a usted. Eso es una mentira, porque siempre vivieron en completa comprensión. Entonces, ¿cómo entiende usted esa tragedia, señorita Martínez? Mi hermana debe haber sido asesinada por alguien que penetró en la casa durante la noche, cuando mi cuñado no estaba porque hubiera salido a atender a algún enfermo. ¿Por qué rompieron el cristal de la puerta, como lo han informado al público? Porque mi hermana debía haberse encerrado con llave para telefonear a la policía, y el asesino disparó desde ahí. Pero hay otra cosa, señorita Martínez. Si hubiera sido un ladrón, por ejemplo, no se hubiera comprometido tan gravemente asesinando a la señora Adelina. ¿Hubiera huido mientras ella telefoneaba? Pues, eh... ¿No cree usted que el asesino era una persona conocida, y que la mató para que no lo denunciara? ¡Exactamente! Usted acaba de acertar en la verdad. Debe haberle asesinado quien haya sido, para que no lo denunciara porque era persona conocida. Y el caso del doctor señorita Martínez, ¿cómo entiende usted que lo hayan encontrado en un camino alejado entre el monte, muerto por la mordedura de una serpiente de cascabel? Bueno, he meditado mucho en ello desde que lo supe, señor inspector. Y me parece muy extraño todo. Lalo, mi cuñado, fuera de noche o de día, siempre que salía a atender sus enfermos, lo hacía en su automóvil. Y el auto no salió de su casa esa noche. ¿Por qué deben haberlo sacado de su casa en otro mueble, señor inspector? Mi cuñado nunca salía a pie para hacer sus visitas. Además, ya estaba viejo y cansado. Y solo atendía a ciertos enfermos de confianza. Lalo nunca hubiera salido a pie en tel monte cargado de su maletín para que lo picara una víbora de cascabel. Eso puedo asegurárselo a usted. Muchas gracias por los informes, señorita Martínez. No quiero molestar la mano. No se preocupe usted, no me molesta. Gracias. Antes de retirarme, le quiero preguntar. ¿Sabe usted si el doctor, su cuñado, tenía alguna pistola en su casa o en su consultorio o su clínica? Como lo sepa usted. Señor inspector, para usted no puede ser un secreto que las pistolas abundan por estas tierras. Pues bien, sí. Mi cuñado siempre tuvo una pistola. Una buena pistola que se echaba al bolsillo trasero del pantalón. Siempre que salía a lugares donde presumía que hubiera algún peligro. ¿Vio usted alguna vez esa pistola de su cuñado? ¿Alguna? ¿Alguna? No, señor inspector. Muchas veces delante de mí. Ya en su casa o aquí en la mía, cuando estaba de visita, Lalo se sacaba la pistola del pantalón o se la volvía a poner en el bolsillo, según el caso, porque decía que le molestaba cuando estaba sentado. Llegaba, se la sacaba y la ponía en algún lugar apropiado. Se marchaba, la recogía y se la ponía de nuevo en el bolsillo. Señorita Martínez, ¿usted reconocería esa pistola de su cuñado si la viera? Seguramente que sí, al momento, señor inspector. ¿No sabe usted si él tenía otras pistolas además de la que le conoció? ¿O otras pistolas? Por ejemplo, que tuviera varias. No, señor. Mi cuñado Lalo no tenía más pistola que esa que yo le conocí. Estoy segura porque mi hermana Adelina me lo dijo varias veces refiriéndose a que no le gustaba que tuviera pistola o que cargara pistola. Muy bien. No se vaya a alarmar, señorita Martínez. Traigo aquí esta pistola que me ha facilitado el señor juez de letras para mis investigaciones. ¿Ahora? Sí, señor. No está cargada. Véala usted. Según la autosia del cadáver y según lo que se ha investigado, esta es la pistola que disparó las balas que mataron a su hermana. Sí. Y si el doctor hubiera matado a su esposa como se ha dicho esta tendría que ser su pistola, ¿no es? No, señor inspector. Esa no es la pistola de mi cuñado. Esa es una pistola burda, pesada, hasta me parece un tanto sucia. La pistola de mi cuñado era más pequeña o menos grande y siempre la traía limpiecita. Decía que para que no le ensuciara el pantalón. Muchas gracias, señorita Martínez, por sus informes. ¿Se marcha usted? Sí, señorita. A los pies de usted. ¡Pacha! Pues, ¿dónde te metes tú, muchacha? Yo buscándote y sin poder saber de ti. Yo en medio de la calle porque esta vieja desgraciada de la encargada me quiso abrir tu departamento. Y tú, ¿quién sabe por dónde andabas y sin avisarle a Naiden? Tuve que salir fuera de la ciudad, Pacha. Tuve que salir. ¿Y por qué no me dices nada, mujer? ¿Por qué no me dices va a salir a tal o cual parte? Ahí está la llave para que entres y salgas cuando quieras. No me dijiste que ahora ya iba a vivir aquí contigo. ¡Dámelo, suplicate! Bueno, Tacha, no hubo tiempo. No tuve lugar de decirte nada. ¿Qué querés que haga? Ya estás aquí, ya me jayaste. ¿Qué más querés? ¡Ah! Ahora te enojas porque te regaño. Me hubiera gustado que hubieras oído a la vieja encarga esa cara de flauta cuando me dijo que no me dejaba entrar aquí porque yo era una vieja rata que me iba a llevar a lo que jayara mal puesto. Guarda, Tacha. Deja ver quién es. ¿Señora Teresa? ¿Cómo le va, señora encargada? Ya estoy de vuelta. Sí, ya me di cuenta. Pero acabo de oír las mentiras que está contándole esa señora Tacha. No, son mentiras, vieja entrometida. Y pásele para adentro para decírselo en su cara. Yo no dije a usted que fuera una vieja rata. Ay, ¿y entonces por qué no me dejó entrar en este departamento de Teresa, vieja abusadora y facultosa? Tacha, señora Tacha, le recordé a usted cuando le permití una ocasión que entrara en este departamento. Precisamente. ¿Y usted? Hizo algo que disgustó mucho a la señora Teresa y por eso no quise abrirle ni facilitarle la llave. Pues usted misma lo está concesando. Pero ese hecho no lo autoriza usted para referirse a mi persona en forma indecente y con palabras mal sonantes. Pues usted, don Vicente y ese señor Cervantes me tienen muy sin cuidado. Usted dijo que no me dejaba entrar porque podía faltar algo y luego me echaba la culpa a mí. ¿Y no puede ser así? Pues yo no soy rata. Ya cállate, Tacha. Mire, señora, yo arreglo este asunto y tenga la seguridad que todo ha sido una mala interpretación. Déjeme aquí con ella. Sí, señora Teresa. Con su permiso. Te pusiste de parte de ella, Teresa. En vez de regañarla porque no me dejó entrar aquí siendo como una hermana tuya. Ay, le hablaste con mucha política. ¿Pos qué te traes conmigo? ¿A poco crees que no sé para dónde andabas? ¿A poco crees que no lo que fuiste a ver a Porfirio que te he escondido en un rancho que era por ahí, por el municipio de... ¿Por qué me pegas? Para que no andes hablando lo que no te importa. En una de las cantinas del pueblo donde había un grupo de hombres tomando dejando su caballo a la puerta el inspector Perdomo se introdujo. Iba vestido con una guayabera y parecía un forastero. Señores, vendo esta pistola. ¿Alguien de ustedes la quiere comprar? Eh, ¿de dónde sacó usted esa pistola? Yo la conozco. Yo sé de quién es. Esa pistola es de Lupe Cantú el de... ¡Cállate! Yo no sé de quién será. Yo me la encontré extraviada y si alguien se crea con derecho que me la reclame. Con el permiso. Con que la pistola es de un tal Lupe Cantú. Quítate, muchachito. Es una víbora. Déjame matarla. ¡La mató el señor! ¡La mató! ¡Era una víbora venenosa! Muy venenosa, muchachito. Le dicen la Coralío. Vuela, vuela, palomita y anda a decirle a porcillo que por que por donde quiera que anda lo sigue la Coralío.